Libre soy, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Él viene cuando le adoras. Padre yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ven Señor ahora. Amando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando sienta yo pa' él, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando ¡Aleluya! 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 ¡ Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 llamado Sunday Service. La estrella del reality dijo además que Kanye West ha tenido una asombrosa evolución, que ha nacido de nuevo y ha sido salvado por Cristo. La Kardashian relató que el supuesto ministerio de su esposo es un servicio cristiano donde se habla de Dios y de Jesús y es un evento mayormente musical donde a veces algunos amigos del cantante, que son pastores, asisten y predican. Pero estas prédicas son poco frecuentes, pues la música es lo principal allí. Finalmente, la organización británica Coalición por el Matrimonio ha dado señales de alerta ante un recurso de la BBC, creado para niños de 9 a 11 años, que enseña a los niños que existen más de 100 identidades de género, atribuyéndolo como algo emocionante. La serie de videos de PSHE, realizado por la BBC Teach, presenta a niños que hacen preguntas sobre sexo, relaciones y género, cuyas respuestas se las dan adultos de confianza. En uno de los videos se les dice a los niños que el género es quien eres dentro, pero que el sexo significa si eres niña o niño. Ellos afirman que esta serie de videos ha sido creada para ayudar a maestros a responder preguntas sensibles de acuerdo a la edad. Sin embargo, esto ha sido catalogado como algo increíblemente peligroso por la Organización Coalición por el Matrimonio, afirmando que la ideología transgénero causa dolor y sufrimiento. Esto ha sido todo por hoy. Si quieres que sigamos haciendo este tipo de videos, dale like y compártelo con tus amigos. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias. 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 La emergencia mortal es declarada con el nuevo terremoto que atemoriza a Puerto Rico. La madrugada del martes la actividad sísmica sacudió a Puerto Rico. Ha sido el temblor más fuerte hasta la fecha. Dañando seriamente casas, edificios y dejando al menos una persona muerta. El gobernador de este país declaró el estado en emergencia y activó a la Guardia Nacional. En 102 años, Puerto Rico no había experimentado nada de esto. El terremoto de magnitud de 6.4 que se produjo a 5 millas del suroeste de la costa de Puerto Rico, que se registró a las 4 y 24 de la mañana, hora local. El gobernador advirtió que se espera una actividad sísmica que continúe en los próximos días. Seguimos reportando. Natashut dijo, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel, el dios de Abraham. Declara que solo hace 70 años los judíos fueron llevados como ovejas. 60 años no tenía país ni apenas a pocas horas de su creación. Siete países árabes le declararon la guerra a ese pequeño estado judío. Éramos 650 mil judíos contra el resto del mundo árabe. Ninguna fuerza aérea más poderosa. Solo personas valientes y hace 35 años vencimos a tres ejércitos más poderosos. El del medio oriente, nosotros mismos los barrimos. Así continúa declarando. Hemos luchado contra diversas coaliciones entre los países árabes que tenían el ejército moderno y siempre hemos derrotado. Y hoy tenemos un país, un ejército, una potente fuerza aérea, un estado árabe, una economía que explota millones de dólares y desarrolla productos a domicilio. Hemos hecho florecer el desierto y vendemos naranjas y flores y vegetales. Israel nos ha enviado su propio satélite al espacio. Al mismo tiempo estamos orgullosos de estar en el mismo rango que Estados Unidos. Así sigue declarando esto. Irán considera que el estado cristiano se castiga con pena de muerte. Las personas abandonan el Islam y se convierten al cristianismo. Pueden enfrentar encaselamiento e incluso la pena de muerte. De acuerdo a la ley islámica iraní. Cuando ocurre tales casos, los jueces islámicos iraníes a menudo recurren a versos del Corán. Actos de Mahoma para justificar sus veredictos. Con tales acciones, Irán viola sistemáticamente la ley y la libertad religiosa internacional de Estados Unidos. Los estadounidenses han designado la República Islámica como un país de preocupación. Seguimos reportando. Hija del general iraní dice que la muerte de su padre traerá más días oscuros a Estados Unidos e Israel. La hija del general iraní, Kensen, dijo que el lunes la muerte de su padre traería más días oscuros en Estados Unidos e Israel. Instó al grupo terrorista vengar su muerte durante el funeral militar asesinado en un ataque con avión no tripulado estadounidense en Bagdad, Irán. Ella dijo a una multitud en Terán, la capital de Irán, que el plan malvado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para causar la separación de Irán. Acusó a Trump de ser un juguete en manos de los sinoitas internacionales. En ese crimen atroz expresa todo derramamiento de sangre, especialmente a la tierra palestina. Seguimos reportando. La Iglesia Rey Jesús del pastor Guillermo Maldonado será sede del lanzamiento de campañas evangélicos por Trump. La Iglesia y el Ministerio Internacional Rey Jesús, ubicada en Miami, acogerá al presidente Donald Trump en las próximas semanas. Se espera que el mandatario lance un esfuerzo especial para alcanzar la comunidad cristiana cara a las elecciones de este año entrante. La visita fue anunciada por el comando de campaña de Trump. A pocos días de la revista pudiera ser salida el poder en una editorial. Evangélicos por Trump. Se llevará a cabo una de las mayores congregaciones hispanas en el país y atrae regularmente a miles de fieles a sus servicios. Seguimos reportando. Hasta aquí la emisión. No olvides visitarnos para ampliar mayor información en www.joyrizarrisnoticiascristiana.com nos vemos. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene condición, no tiene condición, no tiene condición. Nada se puede contagiar, tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene condición, tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene condición, no tiene final. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene condición, no tiene condición. No hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con Él se pueda comparar con tu amor. No hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con Él se pueda comparar con tu amor. No hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con Él se pueda comparar con tu amor. No hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con Él se pueda comparar con tu amor. No hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con Él se pueda comparar con tu amor. No hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con Él se pueda comparar con tu amor. No hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con Él se pueda comparar con tu amor. No hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con Él se pueda comparar con tu amor. Deleítete en tu presencia Deleítete en este amor En este amor que perdona Amor es sobrenatural No tiene condición No tiene final Tu amor es sobrenatural No tiene condición No tiene final Amor es sobrenatural No tiene condición No tiene final Y tu amor es sobrenatural No tiene condición No tiene final Tu amor es sobrenatural No tiene condición No tiene final No tiene condición 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 más importantes para la Iglesia de Cristo. Desde hace más de una semana, las fuerzas turcas han penetrado hasta 35 kilómetros en territorio sirio. A pesar de las sanciones decretadas por Estados Unidos contra varios miembros del gobierno turco y la congelación de exportaciones militares decidida por varios países europeos, nada parece mover un centímetro los planes de Ankara, capital de Turquía, donde se ha señalado la firmeza de continuar las operaciones antiterroristas en Siria hasta que todos los objetivos sean alcanzados. El conflicto que internacionalmente es señalado como guerra entre turcos y el pueblo kurdo ha dejado miles de víctimas, principalmente a los habitantes de Kamishli, una ciudad del noreste de Siria, habitada por musulmanes y cristianos, por kurdos y árabes en la frontera con Turquía. Bombardeos excomunales a domicilios familiares, miles de desplazados que abandonaron sus hogares, muertos y heridos. Es el saldo de esta guerra que se está llevando a cabo hoy día entre Turquía y Siria. Con la justificación de la búsqueda de mejorar sus vidas, está surgiendo entre las nuevas generaciones la ideología de autoimplantes y biohackeo. Se trata de una tendencia, el biohackeo, que se refiere a los esfuerzos de las personas para modificar su propia biología, utilizando una variedad de medios que incluyen cambios de estilo de vida, cambios en su dieta y sobre todo muchas cirugías, lo que también se conocen como transhumanos. Una oscura disposición que solo es posible mediante la mutilación, por medio de la cual estas personas acceden a injertarse en sus cuerpos cualquier tipo de organismos tecnológicos, supuestamente para optimizar el cuerpo y la mente humana. Más de 50 personas han fallecido a causa de las lluvias torrenciales y vientos parecidos a tornados en varias partes de Japón. Hagibis, que significa velocidad en lengua filipina tagalo, puede ser el peor tifón en golpear Japón en seis décadas y una de las más grandes en todo el mundo. Japón se encuentra ahora inmerso en el proceso de evaluación de todos los daños sufridos. Miles de casas se han quedado sin electricidad dentro y alrededor de la capital, Tokio. Para la fecha, miles de japoneses de todas las edades están participando en los trabajos de recuperación tras la tormenta. La Agencia Internacional de Vulcanología en Indonesia emitió alerta en todas las regiones del área, cuando la impresionante nube de cenizas a 3.000 metros de altura se desplazó hacia el este. Las autoridades prohibieron el paso alrededor del volcán y aunque las actividades de la región se encuentran en total normalidad, cabe destacar que Indonesia se encuentra en el llamado Río de Fuego del Pacífico, donde existe un alto riesgo sísmico y volcánico, incluyendo la posibilidad de que se produzcan tsunamis. Este fue el informativo Pancito News. Suscríbete a nuestro canal, regálanos tu like y déjanos tus comentarios. Todas las semanas estaremos compartiendo las noticias más importantes para la Iglesia Cristiana. Bendiciones. 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 de mi vida eres tú si señor levanta tu voz conmigo señor yo quiero levantar mi voz quiero agradecerte por tu obra en mi vida señor confío confío en tu grande amor diga el señor con toda tu voz solo tú eres Dios eterno solo tú trae por más mi ser Dios el más grande y digno de alabar yo vengo a tu presencia a adorar yo doblo mis rodillas ante ti Dios el más grande y digno de alabar me ayuda al enemigo derrotar el gozo de mi vida el gozo de mi vida eres tú ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al rey de reyes diciendo señor yo quiero levantar mi voz quiero agradecerte por tu obra en mi vida señor 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 confío en tu gran amor solo eres Dios eterno solo tú transformas mi ser levántate 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 está aquí dile señor yo quiero levantar mi voz alza tus manos lo sento dura y adorale 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 levántate 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 tu cálculo y adorale yo quiero levantar mi voz eh quiero agradecerte por tu obra en mi vida señor Yo confío en tu novedad de amor, solo tu alencio, tu cuerpo, solo tú transformas mi ser. Levanta tus manos, la última vez, dile al Señor, Señor yo quiero levantar mis ojos. Quiero agradecerte por toda mi vida, Señor confío en tu gran amor, solo tu eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Adorale, adorale. Adorale, es el tiempo de cantarte una nueva canción de amor. Levanta tu voz, adorale. Adorale, levanta hoy tu voz, adorale. Revanta tu voz, adorale. Adorale, solo tu eres digno, mi Señor, solo tu eres digno de adoración. Yeah, yeah. Entonces la guía profética tiene que tener un sustento y Dios a través de toda esa simbología que al principio no entendemos, Él sí está diciéndonos verdades que al cabo de los años vamos nosotros comprendiendo. Las fiestas de Israel, que son varias fiestas, Dios las entregó a Israel para que las celebraran, pero era para que anunciaran verdades que estaban metidas en las fiestas. Así como los sacrificios de los corderos, la sangre que se derramaba, era un anuncio profético de la muerte de Jesús como el Cordero de Dios. Y entonces Israel viene a ser una joya en las manos de Dios para hablar al mundo proféticamente. Dios dijo, el que te bendijere yo lo bendeciré, el que te maldijere yo lo maldeciré. O sea, Dios barca una pauta con respecto a Israel y hay pueblos que están totalmente en contra y usted no ve progreso en sus vidas. Gente que está en contra no ve progreso, otros que entienden la Escritura, oran por Israel, bendicen a Israel y hay bendición. Entonces hay algo en este pueblo, es el receptor de la palabra, el guardador de la Escritura. Aunque hoy no entiendan todo lo que quisiéramos, pero ellos nos entregaron la Escritura, preservaron la palabra. Y hay que ser claros, los judíos que se convirtieron en los días de Jesús, esos que se convirtieron en Jerusalén, esos que usted llama Pedro, esos que usted llama Juan, que llama Marcos, eran judíos. Eran nacidos en esa región y los primeros creyentes que le dieron impulso a lo que hoy llamamos cristianismo eran judíos. Los apóstoles primero, los que iban haciendo milagros, los que recorrieron las naciones, en su mayoría eran judíos que fueron haciendo luego discípulos de los griegos y de los romanos. Entonces nos entregaron ese bagaje de conocimiento y dentro de las cosas que ellos nos entregan es que la historia humana, tal y como Dios la conceptúa, comienza en un punto de la historia con un hombre llamado Adán y Eva, pero no con el tiempo que no tenían pecado, sino cuando Adán se enreda en sus propios mecates y ya cae en la muerte espiritual por su pecado, comienza a contar el reloj profético de Dios y desde ese momento hasta el día de hoy la historia registra que hemos vivido desde aquel momento. Porque usted dirá, pero ahí los dinosaurios tienen millones de años. Entonces, sí, pero estamos hablando de la historia humana cuando se puede contar la muerte. Porque en aquellos años, aún Adán, ¿cuánto tiempo viviría Adán antes de morir? Dice que mil años son como un día y un día como mil años delante del Señor. Pero cuando comienza la historia a contarse, hasta el día presente, han pasado cinco mil setecientos setenta y nueve años. Al cabo del tiempo, cuando el papado Román entra en acción, empiezan a buscar un calendario que se ajuste a las nuevas demandas de la sociedad. Y entonces inventan, a través de un papa llamado Gregorio, lo que conocemos como el calendario gregoriano. Ya había calendario griego, calendario romano, los chinos tienen el suyo, los aztecas tenían el suyo, pero a la sociedad occidental, a nosotros nos meten dentro de lo que se llama el calendario gregoriano, que cambia los días de fiesta, que cambia las horas de inicio de año. Y entonces nosotros estamos desde hace muchos, muchos siglos metidos en un calendario que comienza el primero de enero. Cada primero de enero comienza un año. Pero eso es para usted y para mí, eso tiene que ver con nosotros. Hay otras culturas cuyo año nuevo es en otra fecha. Pero como hemos trascendido y los norteamericanos y los europeos, entonces el mundo se rige esencialmente en asuntos de negocios, en asuntos de deportes y otro tipo de cosas, se rigen por este calendario gregoriano que comienza cada año el primero de enero. Pero la Biblia no cambia simplemente porque nosotros inventamos un nuevo calendario, sino que la Biblia sigue, comenzó el nuevo año bíblico. No es el año judío como algunos dicen, simplemente Israel lo celebra. Es el año civil 5779 en Israel, pero no es muy correcto decir el año hebreo, no. A ellos los envuelve, lo han sostenido, pero es el año bíblico porque comienza a fungir la historia desde antes que Israel fuera nación. Entonces el 9 de septiembre comenzó el nuevo año 5779. Y es parte de una década. Con los símbolos bíblicos las letras tienen números y los números tienen una simbología profunda. Entonces la década que estamos viviendo de los 2010 para nosotros al 2019 en el hebreo se conoce como la década Ayin, A-Y-I-N, Ayin. Y el símbolo o el número para Ayin es 70. Y el símbolo para Ayin es un ojo. Y los entendidos en esta teología hebraica nos dicen que ese símbolo nos habla de Dios como vidente y nos habla de Dios soltando su visión a través de los profetas. Por eso se le bautizó a esta década la década del profeta. Y todas las implicaciones que se nos vienen cada año de esta década son por causa de que Dios soltó una unción profética sobre el mundo. Usted no puede esperar que lo profético eche para atrás. Más bien la gente que ha criticado todo esto, que se ha metido en contra de lo profético, que nos ataca como falsos profetas según ellos, erran el blanco. Porque Dios lo que ha prometido es que al paso del 2011, 2012, 2013, en adelante lo profético solo se incrementaría. Eso tiene que ver con un toque profético de Dios a la oración. Va a haber una transformación en la oración, un toque profético a la adoración. Por eso la alabanza y la adoración cambió tanto. Ya no solo usted canta cantos que usted entiende, aplaude y cuando se acaba, se acaba. Sino que usted tiene ese fluir, ese poder para seguir adorando a Dios proféticamente. ¿Por qué? Porque Dios promete hacer muchas cosas proféticamente en la década allín. Y cada año, según el número, tiene una letra. Y esa letra suelta una serie de verdades que se desatan sobre la atmósfera del mundo. El que las cree y las atrapa son suyas. Y cuando viene el año que sigue en el calendario gregoriano, 2018, 2019, se nos mete en la fibra de la sociedad. Pero cuando usted entiende lo que yo estoy hablando, usted no tiene que esperar que comience el año nuevo. Sino que desde que entra el calendario bíblico a funcionar, usted ya puede echarle mano a todas las bendiciones y las promesas de Dios. Esta es la doble bendición del pueblo cristiano. Podemos entender las verdades reveladas desde el Antiguo Testamento, pero podemos entender que nosotros podemos echar mano de ellas, aunque hasta el primero de enero comienza el año. Y la letra que corresponde al 19 o al 9, más bien al 9, es la letra Tet, T-E-T. Y el símbolo de esa letra, si usted lo busca en la internet, es una mujer embarazada dando a luz. Y cada vez que buscamos en la Biblia una relación con el 9, tiene que ver con vida. El número 9 es el número de vida, es el número del nacimiento. Desde que empezó el nuevo año, usted puede esperar, alabado sea Dios, que las cosas nuevas que usted nunca vio y que Dios le prometió, usted las vaya a ver. Así ahora lo que usted esté viendo sea oscuro, aleluya, Dios le va a cambiar su perspectiva, sea su trabajo, sea su economía, sea su familia, sea su sentir físico, Dios se lo va a cambiar, alabado sea Dios, por cosas nuevas. Pero aparte de eso, la letra Tet nos dice que es, que Dios va a cerrar una década, pero que no la va a cerrar como la traía, sino que la va a cerrar con un aumento, un incremento en el poder profético de la sobrenaturalidad. Eso significa que tu Dios y el mío es un Dios de milagros, pero nunca has visto lo que va a suceder, porque Dios lo va a hacer en una manera mucho más extensa, mucho más poderosa, mucho más gloriosa, aleluya, lo cual nos debe llenar de esperanza y expectativa, porque Dios entiende que esta ha sido una de las horas más negras de América Latina en política, en economía, alabado sea Dios, en asuntos de vivienda para la gente, en violencia, en narcotráfico, que yo puedo profetizar, no porque a mí se me ocurre, no porque yo estoy inventando, yo estoy documentándome, yo estoy entendiendo, yo tengo que madurar, la palabra profética no, no es un antojo, no es una invención, yo tengo que declararla, yo tengo que decirla, aleluya, aunque la gente la crea o no la crea, es una verdad que hay que declarar. Ya comenzó, las sorpresas para usted pueden ser hoy mismo, pueden ser mañana, pueden ser la próxima semana, una llamada que te puede cambiar la vida, un nuevo trabajo que te cambia todo y te deja, te deja de una sola pieza, ¿por qué? porque no pensabas que tal vez te ibas a ir a otro lugar, después de estar años en una institución, pero te pueden hacer una, oye, te pueden hacer una oferta que, que te puede cambiar la vida, alabado sea Dios, un hijo que no volvió a la casa de Dios, que no te volvió a llamar para nada, que no se volvió a interesar en las cosas de Dios, en cualquier momento te busca y te dice papá o mamá, yo voy a ir a la casa de Dios ahora, yo voy a volver, ¿por qué? porque Dios promete atraer un incremento en la sobrenaturalidad, es el año del cierre de la década del profeta, que nos abre la dimensión evangelística para la nueva década, 2020, la década de la palabra, la década del evangelista, la década de la cosecha, pero ahora estamos a las puertas de ver una de las mayores manifestaciones, de la gloria del Señor, aleluya, y aunque las mujeres creen que es un asunto con ellas, a veces las mujeres creen que es como que, como que se está poniendo de moda, tratar con las mujeres, no, no se está poniendo de moda, es el plan de Dios, y Dios va a usar a la mujer en el próximo, en el próximo tiempo, de una manera tan sorprendente, ¿sabe usted por qué? porque estamos a las puertas, de que Jesucristo regrese por su novia, y una de las cosas que él dijo es, voy a usar a la mujer, para hacerle saber como señal, que estoy preparando a la iglesia, para, aleluya, para mi venida, ¿sabe qué significa esto? lo dije el año pasado, se lo digo ahora, va a soltarse una unción, de emprendedurismo profético sobre mujeres, no sé si usted entiende esto, ya no vale título, ya no vale ser el más prominente profesional, y alguien me dijo, es que la década que sigue, lo que va a suceder, es que Dios, no es que va a cerrar, la posibilidad de trabajo, sino que Dios le va a dar a la gente, las ideas, aleluya, que van a abrir la fuente de la bendición, sean restaurantes, sean cafeterías, sea alabado, sea cosa nueva, usted tiene que abrirse a lo nuevo, porque lo viejo ya cerró su ciclo, dijo Morricerulo, la vejez no está en la edad, la vejez está en la actitud, aleluya, hoy hay miles de jóvenes, que tienen una actitud de viejos, y se están muriendo, a los 20 años de edad, pero hay otros, como yo dijo, él se señaló, él que tenemos 70, aleluya, y estamos empezando a vivir, porque el Dios del cielo, nos está rejuveneciendo, él me insistió, la vejez y la juventud, es un asunto de actitud, toque alguno, y dile, así como me ves, estoy empezando a vivir, alabado sea Dios, estoy empezando a ver, las bendiciones del Señor, aleluya, gloria, Dios, yo antes subía a las gradas, de mi oficina, corriendo hermano, ahora voy, pasito a pasito, y tengo que levantarme, la pierna, alabado sea Dios, pero cada vez que la levanto, yo digo, voy de nuevo, aquí voy, voy a llegar, alabado sea Dios, no se puede dejar uno, con tantas promesas, que Dios tiene, si esto no te funciona, ora, a ver que idea, te da Dios, que será lo nuevo, y ahí es donde uno, dará en el blanco, la visión te sostiene, la visión te afirma, la visión le da solidez a los tuyos, aunque sea una cosa sencilla, no estoy hablando de visión extraordinaria, no, cada uno en lo suyo, en su casa, en su negocio, alabado sea Dios, levanten sus manos, algunas deberían estar, estar visionando casarse, gloria a Jesús, algunos deberían estar, misionando casarse, ya alabado sea Cristo, es como levantan las manos, la letra T, se relaciona con el barro, y la arcilla, con la rueda, y la vasija, el 5779, será un año de, reinvención, y de renovación, divinas, te van a reinventar, por eso, la cosa a veces no funciona, Dios quiere que no funcione, para decir, te deja eso ya, eso ya se acabó, ya cumplió su ciclo, ha visto usted, que cuando uno compra, ciertas cosas, aún un carro, usted puede tener, el mejor carro, pero después de ciertos años, el carrito empieza a fallarle, y a usted le sale, más caro arreglarlo, porque cada vez, que arregla una cosa, le sale otra, le sale otra, hay que overholearlo, hay que hacerlo, casi nuevo, o comprarse otro, a veces las cosas, no nos funcionan, es porque Dios, te está diciendo, ya deja eso, hay algo nuevo, la letra T en el hebreo, tiene una connotación positiva, de bondad, de algo bueno, beneficioso, el año 5779, 2019, será un año bueno, en gran manera, para los hijos de Dios, y para la creación, el significado, de la letra T, tiene a su vez, una demanda, para el cumplimiento, de la bendición, y es que para recibir, la cosecha del eterno, debemos mantenernos, en total sujeción, al espíritu, y en adoración, plena al padre, si esto haremos, el fruto, y los dones, del espíritu, 9, número 9, se manifestarán, con poder, será un año, de gran cosecha, para el pueblo, fiel del Señor, cuantos alaban, el nombre de Dios, la letra T, nos anuncia, un tiempo de batalla, oiga, no, 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 levante la mano, siempre alabase a Dios, la letra T, nos anuncia, un tiempo fuerte, de batalla, y de victoria a la vez, Dios anuncia la batalla, pero te anuncia, en la batalla, vas a tener victoria, no, no, no es para temer, sino te anuncio, que la cosa se va a poner dura, te anuncio, que la cosa se va a poner difícil, pero te anuncio, que yo estoy contigo, y vas a salir victorioso, de toda presión, de toda circunstancia, de todo lo que el enemigo, trate de tejer alrededor, y contra de ti, vas a salir victorioso, les daré una nueva oportunidad, para elegir entre lo bueno, y lo malo, entre lo correcto, y lo incorrecto, esta elección, determinará el trato de Dios, es decir, sus juicios, sus decisiones, si decides bien, será para prosperidad, será para salud, será para abundar, será para expanderse, o será para algunos, su propia desgracia, pero para mí, será de bendición, para usted, será de bendición, para nuestras familias, no será de castigo, sino será, aleluya, para ver la gloria del Señor, mueva sus manos, diga aleluya, número uno, un aumento superlativo, en la manifestación, sobrenatural de Dios, y de sus milagros, ha comenzado, y se incrementará, el paso de las semanas, las crisis, que están golpeando, a muchos países, cada día, no cesarán, tormentas, huracanes, terrorismo, trata de blancas, corrupción, peste, narcotráfico, violencia, etcétera, no cesará, estas crisis, son como lazarillos, que guían a los ciegos, en su caminar, para que no se metan, en huecos, estas crisis, nos están llevando, a una mayor, dependencia, del Espíritu Santo, y a una mayor, manifestación, de la sobrenaturalidad, de Dios, y de su poder, en cada circunstancia, en cada tiempo, y lugar, mueva sus manos, para decirle esto, en el 2019, Dios multiplicará, diversificará, y expandirá, la ola de milagros, y de sanidades, en las naciones, para mostrar su grandeza, si quieres tener éxito, en tu liderazgo, si quieres tener éxito, en tu casa, si quieres tener éxito, en tu trabajo, si quieres tener éxito, en tu ministerio, predica de milagros, enseña de milagros, habla del Cristo, que sana, habla del Cristo, que levanta a los muertos, habla del poder de Dios, aleluya, porque Dios, se moverá con la palabra, haciendo maravillas, que demuestren, que lo que has dicho, es lo correcto, mueva su mano, y dígale al que está a su lado, esto no es para los predicadores, esto es para todos, esto es para cada uno, aleluya, Dios nos ha metido, en la sociedad, no para escondernos, sino para hablar la palabra, para hacer oraciones, por la gente, que la necesita, el poder profético, de los milagros, será llevado, a su dimensión, demostrativa, más alta, en este 2019, mueva su mano, aleluya, y le leo, el Señor, me ordenó, cerrar este año, con giras, y cumbres apostólicas, de activación profética, aleluya, del poder, de los milagros, y de la sobrenaturalidad, por muchas ciudades, y estas también, se harán, en los primeros meses, del 2019, debemos recordar, que el 2019, o 5,779, es el año, que cierra, la década, del profeta, por lo tanto, nuestro Dios, hará, en el nuevo año, una extraordinaria, demostración, de su infinito poder, para hacer milagros, y prodigios, para su pueblo, y entre su pueblo, el poder profético, de los milagros, crecerá, poderosamente, en este 2019, si usted lo cree, diga algo, grite algo, para los que les gusta, lo profético, y también, para los que no les gusta, el mover profético, del espíritu, irá en aumento, en los próximos días, por cuanto, el 2019, es aún parte, del periodo, de años conocido, como la década, del profeta, en este año, 2019, el mover profético, del espíritu, crecerá, aún más, y será conducido, a un altísimo nivel, de expresión divina, la profecía, y las manifestaciones, proféticas, se incrementarán, aún más, y llegarán, a una de las más, impresionantes, expresiones, del poder, e influencia, entre los pueblos, será un año, de muchas cumbres, apostólico, proféticas, de muchas consultas, proféticas, aleluya, de consultas, proféticas, regionales, sobre las artes, sobre la política, sobre la economía, y de muchas escuelas, proféticas, diversificadas, el río profético, del espíritu, fluirá, de manera profusa, y poderosa, entre nuestras naciones, a través, de la iglesia viviente, eso significa, a través de ti, prepara tus manos, prepara tu espíritu, prepara tu corazón, porque Dios, te va a usar, de una manera poderosa, y como son muchas, solo le voy a leer, una más, mueva su mano, la mujer, será la gran señal, de los tiempos, en el año 2019, Dios la usará, de manera impresionante, en el campo económico, sucederá, que las crisis de unos, serán las oportunidades, de otros, la gente fiel, en el reino, comprará terrenos, y edificios, por casi nada, a precio de paja, debemos estar atentos, porque vienen, las oportunidades, de Dios, algunos se harán, de carro, algunos se harán, de terrenos, algunos se harán, de casas, algunos se harán, de edificios, aleluya, como jamás pensaron, las oportunidades, llegarán a la puerta, de su casa, y usted sabrá, que Dios, se las puso, en el camino, puertas abiertas, y gracia divina, para los eventos, cristianos, en Israel, le anuncio, que la primera semana, de junio, estaremos en la segunda, cumbre apostólica, internacional, en Jerusalén, para que usted vaya, aleluya, echando plata, en el chancho, aleluya, queremos que vaya, la mayor cantidad, de gente de acá, lo mío, es decirle a usted, que no soy, profeta de maldición, no he sido, levantado para maldecir, a nadie, ni maldecir nada, solo para bendecir, este es el lenguaje, del nuevo testamento, el lenguaje, del nuevo pacto, el lenguaje, de la gracia de Dios, somos levantados, para ser bendecidos, por eso yo digo, sobre ti, en medio de toda esta, situación como sea, en medio de lo que tú ves, en los noticieros, y te hablan a mí, eso no me, eso no me limita, para profetizar, porque tú eres elegido, pueblo escogido, te sacaron de las tinieblas, para ir a su luz, admirable, te hicieron pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, te convirtieron, por la sangre de Jesús, en real sacerdocio, te convirtieron, en un sacerdote, para la gloria de Dios, en un rey, independientemente, de todo lo que los demás vivan, yo tengo que profetizar, para ti, lo que dice la palabra, tú serás prosperado, en tu salir, y te harás prosperado, en tu entrada, todo lo que toques, con tus manos, será bendecido, la obra de tus manos, aún el fruto, de tu vientre, y eso no significa, que estés embarazada, sino lo que diste a luz, desde tu vientre, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, serán sobre bendecidos, en el nombre de Jesús, aleluya, tu mujer, si eres un varón casado, será bendecida, más allá, de tu entendimiento, porque por causa de ella, tú eres bendecido, o mujer, si eres mujer, dale gracias a Dios, porque, porque Dios tiene, para esta nueva temporada, una unción, una bendición, una sobre gracia, para ser derramada, sobre la mujer, en tu trabajo, en tu economía, en tus compras, donde quiera que vayas, encontrarás lo mismo, pero más barato, encontrarás ofertas, donde nadie las encuentra, te darán, lo que a nadie le dieron, para ti varón, serán los mejores negocios, los mejores contratos, la mejor obra, porque, porque tú eres, elegido por Dios, y si trabajas, en un trabajo, que ya tiene, aleluya, una institución, entonces, sobre ti, vendrán los aumentos, sobre ti, vendrán los incrementos, sobre ti, vendrá el posicionamiento, aunque otros, estén en tu contra, aunque otros, quieran cortar tus pies, Dios te bendecirá, lo que hagas, será bendecido, la gracia de Dios, te envolverá, donde quiera que camines, el poder de Dios, marcará terreno, determinará destino, donde quiera que pongas, tus pies, el camino se abrirá, las avenidas bloqueadas, se desbloquearán, las puertas cerradas, se abrirán, y las llaves del cielo, vendrán a tus manos, señal, muy bien, y a tu piel, Amén. 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 Digno. Digno. De recibir los santo. Santo, raloso. Tú eres salvo, eres hijo de Dios, maravilloso, poderoso, Dios glorioso. Dios glorioso, eres hijo de Dios, maravilloso, poderoso, Dios glorioso, Dios glorioso. Dios glorioso, poderoso, gloria, llenar este lugar, maravilloso, poderoso, Dios glorioso. Amén. 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 Descienda sobre ti, levanta tus manos Y adóralo, Él viene cuando le adoras Padre yo te quiero amar Y tocar tu corazón Y rendirme a tus pies Oh mi Señor